La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque anuncia que todos los eventos deportivos que estaban previstos para los meses de mayo y junio se aplazarán hasta nueva fecha. El Teniente de Alcalde de Deportes, Ángel Gavino, ha indicado al respecto que esta decisión de posponer las actividades deportivas es debida a que durante los próximos meses han de continuar las medidas de distanciamiento social para evitar que pueda producirse un reborote de la pandemia por coronavirus. Por tanto, no se podrán celebrar eventos en los que haya aglomeración de personas, entre ellas fiestas de diversa índole o actividades deportivas. Entre los eventos que se iban a celebrar durante los próximos meses se encuentran eventos escolares como el Dio Olímpico del FEI Maestro Apolinar, la Carrera Solidaria del IES José Cadalso, competiciones oficiales como la Prueba de Ciclismo MTB Los Dalton y pruebas populares como la Carrera Solidaria de Aprón en Puente Mayorga y la Urban Race Cross de las Cuestas en San Roque Casco. Por otra parte, ya se informó días atrás de la suspensión de los Juegos Deportivos del Estrecho que este año se iban a celebrar en Ceuta. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.